Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y hoy sí, la verdad que fue un día medio movido, hubo cositas interesantes, hay cositas interesantes para destacar y empecemos hablando un poquito de la situación en Likert, porque hoy fue un día medio atípico fue presentado en conferencia de prensa Patrick Beverly, medio raro la verdad, sinceramente el fichaje de Patrick Beverly cuando fue hace una semana, un poco más ya, y lo presentan hoy es extraño la verdad, no lo esperábamos para nada, pero bueno, la verdad que el Likert le dio por presentar Patrick Beverly estuvo hablando allí con los periodistas y dejó cositas muy interesantes porque no solo estuvo Patrick Beverly en esa conferencia, sino que también estuvo el entrenador de Ervin Ham, primero y también Russell Westbrook, estuvo Russell Westbrook, se dieron un abrazo, este abrazo que ustedes están viendo por allí en pantalla se saludaron cordialmente, con muy buena onda, y no solo eso, sino que después pasaba esto que están ustedes viendo el videíto, fijense ustedes lo que dice, Russell Westbrook no solo vio la conferencia de prensa de Patrick Beverly desde un costado, sino que también se aseguró de que Patrick Beverly se viera bien arrojándole una toalla para secarse el sudor del ejercicio Patrick Beverly dice, es la primera que me tira, bueno, la traducción es horrible es el primer dime que me tira a lo largo del año el primer dime del año, digamos, el primer pase que me da Westbrook a lo largo del año esta fue la situación, Beverly allí y se ríen todos por allí, o sea... es lo que hay, o sea... parece todo cada vez más claro, ¿no? o sea, el que no quiera verlo, que no lo vea, todo bien el que no quiera creerlo, no pasa nada no hay problema ninguno todos los indicios van por el mismo lado o sea, no pintaba nada Westbrook allí podría no haber estado, podría no haber pasado nada nadie hubiera dicho nada si Westbrook no estaba por allí porque de hecho no estuvo más nadie no estuvo LeBron, no estuvo Debe, no estuvo nadie allí en la presentación mismo, no estuvo nadie más que Ham y Westbrook, reitero el que no quiera creer que Westbrook se puede llegar a quedar y es muy probable y es lo más probable a día de hoy que Westbrook se quede que no lo creas, no pasa nada pero las cosas son como son o sea, por mucho que les duele y que les molesta las cosas son como son por otra parte, Derby Ham fue consultado sobre el compromiso de Russell Westbrook y dijo, todo ha sido claro entre él y yo él ha sido un placer y ha sido así desde el día 1 la comunicación ha sido genial de ambos lados no veo la hora de tener éxito con él o sea, reitero una vez más el que no quiera creerlo el que quiera pensar en otra cosa que está hecho que se va a ir sí o sí que esto no significa nada bueno, lo que ustedes quieran pero la verdad que esto sí significa y significa mucho la verdad LeBron salió a bancar a Westbrook Beverly salió a bancar a Westbrook Ham salió a bancar a Westbrook la jefa salió a bancar a Westbrook la dueña me refiero o sea, todo el mundo está hablando bien de Westbrook todo el mundo está bancando a Westbrook Westbrook ha sido invitado a los campos de entrenamiento del ECO o sea, el que no se quiera dar cuenta de Westbrook se va a quedar muy factiblemente que no lo crea pero las cosas son las que son o sea, y las pruebas son irrefutables está todo claro que Westbrook tiene una pinta inmensa de que se va a quedar más que nunca capaz que Leicard por ahí agarra un traspaso e igualmente termina sacando algo capaz pero que las posibilidades de que Westbrook a día de hoy se queden son enormes son enormes la verdad son enormes así que bueno, veremos en qué termina todo esto pero estuvo por allí seguramente mañana aún de un poquito más en lo que fue esta conferencia de prensa ahora mismo que estoy grabando bueno, todavía está por allí algunas cuestioncitas de la conferencia están saliendo a luz y todo eso seguramente mañana haga un video o algo así hablando un poquito más de esto por otra parte LeBron James está en lo suyo LeBron James no le importa nada está con sus cosas grabando videos subiendo por allí en el auto perdón que no puedo no puedo no puedo poner la música porque me salto obviamente el copyright así que eso no va a ser muy probable pero LeBron está ahí está a lo suyo digamos está totalmente por fuera de todo en su auto tranquilo cantando así que bueno veremos lo mejor obviamente ante esta situación también es tomárselo de manera más relajada posible dicho esto reitero también LeBron ha sido cariñoso con Westbrook así que tiene pinta de que también esperan que todo se solucione otro ya que estamos hablando de LeBron hilando un poquito RJ Hampton jugador del equipo de de Orlando Maggi parece que se quedó un poquito con la sangre del ojo digamos podríamos llegar a decir se quedó un poco rencoroso con un tapón asesino que le metió LeBron James espectacular y me dice me molesta cada vez que lo veo dice que quiere vengarse quiere o hacerle una volcada o hacerle una hundida como le quieran llamar depende de donde sean ustedes o meterle una tapa también a LeBron James algo quiere hacer pero dice que se quedó bastante rencoroso respecto a esa situación ya que estamos hablando de LeBron James fíjense ustedes Bronny dice que bueno Bucay Nation Ohio será esa la cuestión irá a jugar a Ohio Bronny James dice no comprometido todavía le puso ese hashtag no está comprometido todavía pero bueno podría ser una posibilidad que vaya a jugar a Ohio State la verdad que haría ilusión haría ilusión que Bronny vaya a Ohio sinceramente sería lindo como para cerrar ese círculo digamos ya que están unidos con su padre todo estaría bueno creo que la gente de Ohio también estaría super feliz respecto a esta cuestión así que veremos si no termina Bronny pero bueno ya poniendo por allí algunas cuestioncitas ya que estamos hablando siguiendo con Lakers y esto ya cerramos con la situación Lakers hoy se conocieron algunos ratings del NBA 2K23 que está próximo a salir creo que sale el próximo 9 o algo así tengo un canal secundario les cuento ya que estamos le voy a dejar por ahí allí arriba en el que juego en el que juego al 2K hago reconstrucciones hago simulaciones hago traspaso etcétera etcétera el que quiera ir a seguirme allí se lo agradezco un montón lo curioso de esto es que Patrick Webber tiene mayor rating que ni más ni menos que Russell Westbrook o sea según el NBA 2K23 Patrick Webber es mejor jugador que Webber yo creo que hemos llegado ya demasiado lejos o sea el hate a Webber ha llegado demasiado lejos miren que yo no soy muy fanático de Webber no es un jugador que me caiga muy bien ni que me lo llevaría a mi equipo en primera instancia pero es un buen jugador Webber de ahí a ponerle un 78 de rating y a Webber un 79 me parece un poquito disparatado que alguien crea que Webber es mejor jugador que Webber reitero a día de hoy por más que Webber venga a ser la peor temporada de su historia y todo lo que sea ya nos estamos yendo un poquito se nos está yendo de las manos un poco el hate por otra parte estos son los mejores 10 jugadores del NBA 2K 2023 Giannis es el único que tiene 97 de rating es el mejor después vienen empatados en segundo lugar Lebron Steph y Durant y también Nicola Jokic y también Joel Embiid un montón de jugadores que están empatados en segundo lugar Jokic el actual MVP Embiid fue el segundo al MVP y después obviamente los de siempre Lebron Steph y Kevin Durant lo raro es que Giannis esta vez estuvo por delante parece bastante unánime que Giannis es a día de hoy el mejor jugador del mundo creo que estamos todos bastante de acuerdo en eso si hubiera que elegir uno a día de hoy Giannis creo que está posicionado como para ser realmente mejor jugador reitero a día de hoy después viene Luka con un 95 después Kawai 94 después de la temporada claro sin jugar de Kawai es complicado ponerle puntaje pero bueno le pusieron un 94 ni tan mal y después vienen empatados en octavo lugar sería Yamoran Jason Tatum y Jimmy Butler con 93 de media bueno creo que es discutible todo eso alguno se enojará lo que sea pero bueno por ahí anda la cuestión digamos díganme ustedes a ver que le parece esto me parece bastante normal nada muy loco ni muy disparatado creo yo por otra parte en materia de tiradores de 3 puntos Steph es el mejor 99 tiene en tiro de 3 puntos 99 y después a Klay le pusieron 88 al igual que a Desmond Bain a Durant y a Kenard Luke Kenard fíjense ustedes Luke Kenard 88 en tiro de 3 puntos y esto hizo explotar a Klay Thompson palabras muy fuertes de Klay o sea capaz que decir que explotó es un poquitito exagerado pero la verdad que explotó porque las palabras que pone son fuertes fíjense ustedes saca la foto digamos en la historia de Instagram con los ratings y pone cara de vómito digamos al lado de su 88 y dice y dice el NBA 2K ha sido una mierda desde la Sega Dreamcast siempre y le pone NBA 2K payasos o sea de verdad capaz que es un poco exagerado decir que explotó pero es fuerte es fuerte lo que dice o sea es grave no es que dijo che me parece que podría haber tenido un poquito más no 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 o sea fue con absolutamente todo fue a pegar fuerte y después después puso otra historia poniendo que él es el ranking digamos de tiradores supongo que es el porcentaje a lo que se refiere y dice pongan algún respeto sobre mi nombre booms NBA 2K también y los arroba o sea reitero es fuerte no le gustó nada pero de verdad se lo tomó a mal en serio porque reitero una cosa es tomárselo a la risa o decir algo por ejemplo por ejemplo Kevin Durant se lo tomó un poco para la risa y dice Kevin Durant oye Ronnie 2K que es el que pone es una figura importante del desarrollo del NBA 2K y que pone por allí los puntajes y eso necesito una explicación de por qué no soy un 99 esto es muy irrisorio para mí dice Kevin Durant obviamente entre risas esto fue si realmente gracioso de parte de Kevin Durant obviamente exigiendo entre comillas un 99 da como para la gracia estuvo bien Durant pero no sé si él capaz que él realmente cree que es un 99 capaz que Puertas Adentro lo cree pero lo dijo de una manera jocosa de una manera graciosa algo medio divertido Clay no o sea les dice que son una mierda directamente y que son unos payasos o sea la verdad es que me pareció me llamó la atención la verdad me sorprendió muchísimo verlo a Clay de esta manera porque uno a Clay lo tiene identificado de otra forma Clay siempre risueño siempre buena onda siempre súper tranquilo o sea la verdad sinceramente con una mano de corazón me sorprendió debo confesar ya que estamos hablando de Warriors hablando de un otro video que hice hoy también les comento Warriors parece que va a entrevistar a unos jugadores y los va a poner a practicar Ben Maglemor Elfried Payton Holly Jefferson Kenneth Farid el Warriors todavía está a la espera de ver qué pasa con Iguadala pero aún con la firma de Iguadala le queda un lugar en el roster a Warriors y alguno de estos cuatro jugadores quizás pueda llegar a ser parte de eso les voy a dejar por allá arriba el video que hice hablando de esta situación el que quiera ir a verlo obviamente más que bienvenido como les digo importantes de State Warriors que todavía tienen algunas cositas por hacer por otra parte ya que estamos hablando de videos que ya hice hoy también pero que valen la pena porque yo sé que este video de noticias que hago habitualmente es el más visto entonces el resto capaz que alguno se lo perdió o lo que sea o no le interesó verlo bueno parece que Harrell ha firmado contrato con Philadelphia 76ers dos años de contrato 5,2 millones por los dos años un buen contrato la verdad Philadelphia se lleva a un jugador interesante es un jugador Harrell que sí es cierto capaz que en defensa no se le da tan bien pero que en ataque puede hacer de las suyas y es un sexto hombre interesante para tener al fin después de bastante tiempo creo yo un suplente de Embiid correcto la verdad es que no lo había tenido bueno Drummond más o menos hizo lo que pudo pero anteriormente Howard la verdad que no había estado demasiado bien en Philadelphia bueno de Andre Jordan hace lo que puede pobre pero Harrell yo creo que sí que le va a dar un salto de calidad a este equipo y la verdad que es un muy buen fichaje de parte del equipo de Philadelphia 76ers un Harrell que ya jugó en su momento con Harden y que ya estuvo dirigido por Doug Rivers en Clippers también ustedes recuerden así que bueno cositas interesantes que se ven el día de hoy retero un día bastante bastante movido por otra parte siguen saliendo cuestiones respecto a la situación de ese traspaso de Donovan Mitchell al equipo de Cleveland y no a los New York como todos esperábamos ahora mismo lo que nos dicen es que Leon Rose que es el presidente de operaciones digamos es el primero en situación del equipo de Knicks es el que toma la batuta y el que toma las decisiones a priori por algo es el jerarca máximo de Knicks sin ser el dueño digamos sin ser el dueño en posiciones digamos de empleados el primero es Leon Rose y Leon Rose nunca nunca habló directamente con Danny Ainge respecto al traspaso de Donovan Mitchell parece que el que habló fue Rousas Rousas ustedes recuerdan era también tenía un cargo importante el equipo de Minnesota hasta que lo despidieron porque bueno un poco acosador unas cuestiones horribles que salieron ahí a la luz Minnesota lo termina despidiendo y ahí lo lleva como asesor digamos el equipo de los Knicks parece que este señor Gerson Rousas estuvo hablando y fue el encargado más que nada de hablar respecto a la situación y Leon Rose nunca habló o sea Leon Rose nunca se sentó a negociar con Danny Ainge es muy grave y denota lo desastroso que es el equipo de New York Knicks en materia de decisiones y en materia de despacho o sea puertas adentro New York Knicks es un equipo literalmente insostenible se manejan muy mal por eso les va como les va por supuesto es muy difícil que un equipo le vaya muy bien con el caos que hay adentro ya desde el dueño que es pésimo después tampoco los managers parecen ser mucho mejores y de ahí hacia abajo obviamente que más podés pedir pero es curioso cuanto menos o sea estás tratando de traer a Donovan Mitchell como el presidente de operaciones del equipo no se sienta con en este caso Danny Ainge a hablar y a buscar una salida y una alternativa me parece totalmente insólito me parece increíble es que no lo puedo creer cuando leí esto la verdad les juro no lo puedo creer parece totalmente insólito es increíble por otra parte Byron Scott le estuvo pegando un poquito a los Clippers tomé a Sarley le estuvo haciendo una nota preguntando algunas cositas si los Clippers para él eran tan candidatos eran ellos como todos los podemos llegar a ver y dice Byron Scott bueno ellos son los Clippers no le daré ningún apoyo hasta que ganen algo tan simple como eso solo quiero que ganen entonces ahí vamos a poder hablar dice Byron Scott obviamente con pasado a Lakers que realmente le pega un poquito por ayer la vuelta también al equipo de los Ángeles Clippers que por supuesto es cierto que todavía no no ha ganado nada pero que es un buen equipo eso está muy pero que muy claro por otra parte siguen habiendo rumores respecto a un posible una posible llegada de Carmelo Anthony a Boston a ver lo comento porque me lo preguntan todo el tiempo que hace Boston que pasa con Celtic que podemos llegar a hacer me preguntan los fanáticos de Boston gente no hay mucho para hacer a ver los que me pregunten de verdad no hay nada para hacer de parte de Boston o traen a Carmelo que podría llegar a hacer o buscan algún traspaso con lo que tienen que no sé yo que podría cuál podría llegar a ser el traspaso porque la verdad es que no sabemos nada de lo que puede llegar a querer Boston no hay ningún rumor de nada no hay nada que se sepa a día de hoy la verdad es que no lo hay lo único que hay es un supuesto interés por Carmelo Anthony que no sé yo tampoco si eso es del todo cierto porque si lo fuera debería digamos ya estaría Carmelo en Boston lo más probable pero bueno no hay más nada la verdad agentes libres no hay tampoco el mejor agente libre que había a la vuelta era Harrell Harrell ya no va a ser parte otro agente libre que podría llegar a ser es Schroeder capaz pero Schroeder no pinta nada en Boston ya estuvo no jugó mal para mi gusto pero teniendo ya todos los perimetrales que tiene Boston como que no hace falta teniendo a Brogdon teniendo a Smart teniendo a Jalen teniendo a Pritchard teniendo a Derrick White como que no pinta nada Schroeder así que no hay mucho más o sea yo no puedo inventar tampoco no les voy a decir cualquier cosa porque tampoco hay no hay no hay muchas alternativas más no hay la agencia libre de este año estaba muy floja y bueno Boston hizo lo que pudo no sé capaz que si hay alguna novedad yo se las voy a decir se los prometo pero la verdad es que no hay sinceramente no hay y alternativas tampoco hay no hay muchas sinceramente así que Boston se tendrá muy probablemente que arreglar como pueda o buscar un traspaso que en ese caso bueno ya puede pasar cualquier cosa no sé yo cuál podría ser la alternativa la verdad es que no lo sé pero no hay nada no hay ni un mínimo rumor de nada así que les pido perdón a los que me preguntan pero que no hay no les puedo inventar realmente no hay así que bueno veremos cómo se mueven de aquí en más por otra parte siguiendo a Klay que Klay estuvo medio travieso y se pareciera que entonces puso en su Instagram también por qué esa cara tan fea le pone a Kuminga subiendo justamente también una captura de pantalla bueno una foto del NBA 2K del 2K League bueno también molestándolo un poquito por allí al pobre Kuminga bueno normal en general en los equipos a los jóvenes un poquito se los bromea con ellos pero bueno también estuvo travieso Klay hoy podríamos llegar a decir y para finalizar hablar un poquito de la Euroliga porque varios jugadores NBA tuvieron un rendimiento realmente alucinante Jokic para empezar 29 puntos 11 rebotes 5 asistencias una locura de partido una vez más como suele ser habitual de Nikola Jokic que está a un nivel obviamente sensacional por otra parte uno que tuvo también un día sensacional fue ni más ni menos que Giannis del que hablábamos anteriormente 41 puntos 9 rebotes 2 asistencias esos 49 puntos son la mayor cantidad de puntos para un jugador en el Eurobasket desde que Derna Whiskey metió 43 en el año 2001 fíjense ustedes o sea todo lo que tuvo que pasar para que un jugador meta esa cantidad de puntos es una locura realmente lo que está jugando Giannis una demencia total como les digo para muchos para muchos entre ellos el 2K y entre ellos muchos de nosotros estamos hablando de el mejor jugador del mundo a día de hoy muy probablemente lo sea y otro que tuvo un rendimiento obviamente como no podía hacer de otra manera sensacional Luka Doncic 36 puntos 10 rebotes 4 asistencias no venía tan bien Luka venía más o menos no venía jugando mal tampoco pero no venía tampoco un nivel superlativo espectacular impresionante y hoy sí que jugó muy bien realmente hoy estuvo espectacular y además le ganaron a Alemania que era un rival directo Alemania era importantísima esa victoria hubo un momento ahí un rifirrafe hubo una peleita ahí Schroeder se metió en el medio Luka lo abrazó a Schroeder como para pararlo un poco bueno hubo ahí un pequeño un pequeño desencuentro bueno por suerte no pasó a mayores y fue victoria al fin y al cabo del equipo de Eslovenia ha sido bueno hasta aquí el video de noticias de el día de hoy si les gustó por supuesto que like, suscripción campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias por supuesto también a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima y nos vemos